Conocí a cerca del Pastor Maldonado hace siete años, en un momento que iba hacia la iglesia. La palabra que yo escuché en él entró en mi corazón, me estremeció. Un día después que salgo de la iglesia, un domingo, llego a casa y me pongo mi laptop en la cama y me comienzo a ver un testimonio de finanzas y como lo llaman, milagros creativos. Me impactó mucho y yo dije, wow, si Dios un día me bendice con un milagro así creativo, me tiro de la cama, me arrodillo y le doy gracias al Señor por esa linda bendición. Pero mi propio espíritu me dice, tírate de la cama y agradecele a Dios sin que lo veas todavía. Cuatro días después vi mi banca en línea, no me atreví a verla, pero quise verla porque necesitaba hacer una transacción. Y cuando vi, vi que el Señor me había puesto 7,400 dólares en mi tarjeta de crédito, o sea, en otro momento me la canceló. Es decir, lo que yo debía, pues me lo había pagado. Me sentí contento, lágrimas corrían de mí porque dije, no esperaba esto. En esa, en una de esas prédicas, el pastor Maldonado contaba que somos un administrador de lo que Dios nos da. Comencé a ver los programas y cómo pactar con el Señor, cómo sembrar para Él. Comencé a hacerlo de una manera natural porque me encanta. Así pude ver que conforme veo videos y veo los programas de gratis porque me llega, así le puede servir al mundo entero. Y por eso dije, el aporte que yo pueda hacer será de bendición para muchos. He sido adiestrador de perros por 19 años y medio, casi 20. Y en este caso son los servicios de seguridad, brindo servicios de seguridad con perros en empresas que no permiten el uso de armas. Meses después llegaron estas bendiciones que yo me hago la pregunta, ¿cómo? Sin publicidad, sin nada. Llegó esta bendición de parte del Señor y pues acabo de cerrar un contrato de 2.5 millones de dólares solo en una empresa. Tengo otras adicionales. Es una bendición que Dios me ha dado y sé que apenas está iniciando. Comienzo a ver que las puertas se comienzan a abrir. Depende, ¿por qué? Porque he creído en Él. Para Él no hay límite y es una profesión que yo decía, tal vez no da mucho. Y hoy día veo que Dios cuando quiere bendecir, Él no tiene límites.